Tengo ganas de pelear con Mauri. Si tengo algún problema con alguien, voy y lo hablo, y lo soluciono o no lo soluciono. Lo que no me gusta estar haciendo es jugando a tu amigo, pero luego te voy haciendo cosas por detrás. Y creo que Mauri sí está jugando a eso. Tengo muchas ganas de pelear con él, tengo muchas ganas de intercambiar manos con él, de derribarlo y de golpearlo en el sur. No, 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 no. No, 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 no. Ready to fight? Yes, sir. Ready. Let's do it. No, 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 no. Uno, uno, uno. Move, 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 move. Control, control. Control. Underhook. Underhook. Underhook punch. Underhook punch. ¡Una funcionada! ¡Una funcionada! ¡Z фíjister más allá! ¡Z fíjister más allá! ¡Estoy trabajando! ¡Están abiertas! ¡Están haciendo molestos a mí! ¡Están abiertas, ¿están abiertas? ¡Están abiertas! ¡Están abiertas! ¡Está ocupados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He's just emotional. I get it, but... Yeah, I know. Get out of here. First 10 seconds, Mr. Green. Ready to fight. What are you doing? Round one starts for Juan and Maurice. Maurice is doing what we told him, taking the center stage and controlling the center of the octagon. We need you to get your offense going. Pero no está muy bien lo que está haciendo, como lo esperaba. Y Juan está haciendo un buen trabajo de fainter en y de Marícea. Juan fue haciendo todo lo que está haciendo. Faintería, faintería y faintería y faintería, y es por eso cuando Juan decidió ir, Marícea no puede ver, y se fue, 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 y se fue. Juan fue, y se fue, y se fue, Marícea, Juan Wentz for the finish, just then and there. Y I thought it was done, but you know, Marícea a tough guy. Control, control. Maríce, you know, he's got a lot of heart. And so he's doing a good job of recovering at this point. Juan managed to take him down again. Attempted a kimura, it didn't pay off, but Juan was in the dominant position the whole time. Control, control. Juan es able a sucesivamente take Maurice's back, flattened him out. It's taken the right neck and choke. We're upset, you know, we got caught and these things happen. You know, we weren't counting on Juan throwing that big overhand. Maurice, well learned from him. I definitely believe it's not the end for Maurice. I'm very happy with Juan. Juan's very happy, obviously, for the win. He's very angry at Maurice. ¡Oh! Maurice fue bullying him. He said for a month. Y eso es lo que pasa. El ganador de avance a la final, Juan Espino. Y para una presión y para un wrestling. Y nadie esperaba un striking con muchos juegos de jiu-jitsu, con mucho movimiento. Estaba con miedo de mi derribo. Lo vi haciendo miedo. Te lo vas a comer hasta aquí. Te lo vas a comer. Te falta el respeto.